Vamos a bajarle porque luego no se escucha mi voz Ok, cargando, cargando, todo correcto Ok, ok, ok Vamos, vamos mundos Hola a todos, estamos aquí en un nuevo video otra vez Después de tanto tiempo Este, hoy vamos a hacer un gameplay de Plants vs Zombies Héroes Como ven pues no ando muy adelantado Pero tampoco soy tan novato en este juego Lo había jugado hace tiempo Pero tuve problemas con el celular que tenía antes Y por eso no pude terminarlo Aparte no la había vinculado con ninguna cuenta Y por eso se perdió el progreso Pero pues ahorita ya tengo vinculada una cuenta Y pues ahorita ya puedo tranquilamente Pues jugar sin que se me pierda Se preguntarán por qué no he regresado No he regresado porque en primera Plants vs Zombies 2 Simplemente decayó después de que no salieron nuevos mundos Claro, hubo una actualización buena donde agregaron las batallas Z Donde esa actualización si fue la más relevante en las últimas actualizaciones Porque en las últimas actualizaciones solo han agregado nuevas plantas premium Y una que otra cosa que no es tan relevante como más piñatas Fiesta piñata y toda esa cosa Y entonces pues No regresé por ese motivo Y Bueno voy a jugar como Riscosila Creo que si es el que más fuerte tengo digamos También no tengo muchas cartas buenas Y también no he regresado por motivos de escuela Motivos de proyectos Que tengo Y pues También no he tenido Mucho tiempo También no tengo mucho tiempo que llegamos Solo ahorita tengo algo de tiempo para Estar grabando esto Y pues Por eso también no había regresado también Además Que regresar después de Pues casi dos años Es muy raro Pero bueno Espero que me entiendan Y pues voy a hacer este gameplay Tal vez si veo que Tiene apoyos de gameplay Les traiga más Gameplay o No sé A lo mejor Aunque no tan seguido Pero bueno Ustedes Digan en los comentarios Que Que opinan de este Pues de este Pequeño regreso instantáneo Ok Creo que Así lo voy a dejar Y vamos a ver Voy a luchar contra este Zombie Que no me acuerdo Zombie Mech Zombieito Mech Si no me equivoco Y No pues Si no me voy a recibir El ataque de Geno Y Yo no quiero eso Ok 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 Lo matamos Pero también nos mató Estamos igual Ay Odio ese zombie Pero bueno No sé que voy a hacer Ahorita Curados a tu huevo No lo necesito Entonces voy a poner Una colta Pulta Que pues le va a servir Para Le va a ayudar de algo No Para que no pierda tanto O sea Para que él pierda También Y yo no Me sienta tan mal Ok ok No sé que zombie sea ese Pero bueno Vamos a ver Que hago ahorita Supongo que Pondré Este Si Por que no Y de paso Este Ya que si pongo En el de al lado Pues el zombie Se va a poner Más fuerte Y Ese es un problema Ese Ese zombie Vamos a ver Era esperado Me curo Y Que bueno Que bueno Si no hubiera perdido Seis de vida Imagínense Está Está bien Está muy Jodido No Ok ok Solo le queda Uno Uno y uno Pero Pongo una planta Ahí Va a crecer Creo que A tres A tres Algo así Obtiene más Dos cuando una planta O tu héroe Sea curado Pues eso nos puede Servir acá Pero Es que No También no Necesito destruirlo Tanto Porque solo Es Tiene uno De vida A menos Que Haga sus Trucos Y Lo Haga más fuerte O algo así O haga esto Por ejemplo Ok 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 Bien bien Vamos bien Vamos bien Bueno Ni tanto Pero Pero pues Él tiene menos vida Que yo No Ok ok Este Impacto Perforante Creo que con esto Si destruimos A este Vamos a ver O no No Si 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 Solo Más uno Más uno Espero que no lo Haga Más fuerte Ese zombie Que se vuelve Como Ah Ve lo Lo estoy diciendo Estoy viendo el futuro Eh Algo me dice Que en esa partida Voy a sufrir un poco Pero no tanto Porque si se dan cuenta Solo tiene una carta Bueno Tiene Tiene uno Todavía Bueno Vamos bien Vamos Bueno Más o menos El que más me preocupa Es estos dos Porque Bueno Ahora son esos tres O sea Creo que ya Me van a hacer puré Acá Vamos a ver Si 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 Ya me van a hacer puré Esto no No me sirve de nada De hecho No pues Creo que me van a hacer Puré acá Y acá Se acabará El gameplay Perdiendo Vaya Vaya Bueno Aún no Aún no me puedo rendir Porque pues Todavía no he perdido Mucha vida Mucha Pero pues Si me siguen dando Claro Cartas De mierda Como esta O sea Para que me lo dan Hasta ahorita Esto era para Al principio No para visto Pero bueno Que más le vamos a hacer No nos va a servir De nada A esta Así que No ya no lo vas a Ya no lo voy a poner No estoy loco Ok Pues Ya valimos Creo que ya valimos Acá en esta Partida Este sería un zombie Con la salud más baja Ah este Este Para que no Por lo menos Para que no aumente Tanto su La vida de los otros Deportista Porque eso va a ser Ese zombie Oh perfecto Perfecto Eso nos puede ayudar A destruir A uno de los Que están acá Pero Creo que voy a destruir Este porque Este me ha causado Demasiados problemas En serio En esta partida Y este Lo voy a mover A este Porque pues si Si muevo A Al zombie De fútbol americano Pues igual Me va a atacar Porque tiene frenzy Aún así Veo que está difícil Ganar esta partida Y no lo voy a lograr Porque me dan esto O sea Para que raíz Me dan esto Si no es una planta O sea Pero bueno Bueno Y con esto Perdemos Roba dos cartas Bueno Pero ya para que no Ya perdí Bueno Con esto Me estaría despidiendo Del pequeño gameplay Donde perdí Curiosamente Hago un gameplay Y pierdo Vaya Y Esto sería todo Este Si les gustó La idea De estos Pequeños regresos Que haría en el canal O sea No siempre Tampoco me voy a tardar Dos años En traer Pero bueno Si les gusta Este Esos pequeños regresos De algunos gameplays Digámoslo Semanal No estoy seguro Apóyense Con un like Y dejen sus comentarios Si apoyan esta idea Y si no Pues De plano No regreso No regreso Al canal Y Estaríamos muy jodidos Pero Ustedes Dan la última Palabra Y nos vemos Hasta La próxima Tal vez No regreso No regreso No regreso